¡Bonjour, Lessamy! Somos Ari y un mis del canal, somos Mexa en Canadá. ¡Sí! Oigan, el día de hoy estamos emocionadísimos porque nuestros invitados están de lujo. Desde la parte oeste del país, están con nosotros George Cés y Diego. ¡Dios, cómo están! ¡Hola, hola! Oye, pero primero hay que presentar a nuestros invitados. ¡Claro que sí, eh! Oigan, necesitamos ficha técnica. George lo conoce todo Canadá, todo Latinoamérica, es famosísimo, somos sus fans, somos seguidores. Pero, por algún despistado que haya por ahí, país de origen, ciudad, comida favorita mexicana y signo del Zodíaco. ¡Arráncate! Ok, soy de México, soy de la ciudad de Guadalajara. Mi signo soy de acá, es escorpión. ¡Escorpión! Escorpión y mi comida favorita es el, oh my God, yo creo que es el pozole. ¡Oh, sí! Sí, buenísimo. Más de todos los pozoleos. Tiene que ser pozole rojo, no, tiene que ser pozole rojo, con grano descabezado y de puerco y, si se puede, con una pata. Con una pata de puerco. Sí, es el plus, ¿eh? El plus. Nuestro segundo invitado primicia, Diego Cés. Sí, sí, sí. Ya casi, casi. Diego, país, ciudad, signo zodiacal y comida favorita. Bueno, yo soy de México también, soy de Zapopan, que está al ladito de Guadalajara. Signo zodiacal, piscis, y la verdad es que me mega identifico con piscis. Todo lo que es piscis, en el horóscopo, todo, todo. Todo es normal. Y mi comida favorita yo creo que es la carne en su jugo. Pero es un platillo que tienes que probar cuando vayas a Guadalajara. Es muy típico. Y hay un lugar muy famoso que tiene un récord Guinness por el servicio más rápido del mundo. Que lo que ordenas y te dan tu plato son como 45 segundos o algo así. Para que te llegue tu comida. ¡Ah, manches! ¿De verdad? ¡Carnes Garibaldi! ¡Ándale! ¡Padrísimo! Oye, vamos a jugar. Y como les habíamos dicho, esto es aprender inglés a la mexicana. Prácticamente tenemos una serie de frases como de folclore mexicano. Muy características o muy típicas de allá. Nada más que en este caso las hemos traducido al inglés. Literal. Literal. Nosotros se las decimos y ustedes las tienen que adivinar. Les vamos a dar entonces cinco segundos. Pero si no las llegan a adivinar, les toca el castigo de unas alitas bien picosas. ¡Venga! No eres mexicano. Sí, claro. Si no comes picante. Entonces, para que se ponga más bueno este asunto. Valentina negra. La negra. Sí hay mucha diferencia entre la negra y la negra. Sí, claro que sí. El dolor estomacal. El nivel de gastritis, de todo. Fuego. Para los que no conozcan a Valentina, sí. Sí, hay una diferencia abismal entre la etiqueta amarilla, que es lo tradicional, y la negra. Pero, si es que adivinan, pues entonces nosotros le damos la mordida a Lali para que sea equitativo también, ¿no? Sí, que nos enchilemos los dos. En esta esquina, los rudos, los rudos, los rudos, George y Diego. Y en esta otra, los técnicos. Perfecto, vamos a ver. Primera pregunta. Te cargó el payaso. Ya te cargó el payaso es. Yo apenas estoy en el clown, yo si es payaso, no es. Qué bueno que lo traje, qué bueno que lo traje. En lo que nos enchilamos, ¿pueden explicar qué significa ya te cargó el payaso? Sí, o sea, así como de que ya valió todo. Por ejemplo, si estás en una fiesta ahorita en COVID Party y te llega la policía, ahí te cargó el payaso. Sí, si en la misma fiesta también te da COVID, también ya te cargó el payaso. Como, por ejemplo, ahorita ya nos cargó el payaso. ¿Sí sabe diferente? Sí, 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 la verdad sí se siente la diferencia, ¿eh? Ok. Dígame frase. Your squirrel is crying. ¿The squirrel? The squirrel is crying. Es que no sé. ¿Squirrel? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Ay, ya, esa ardilla. Pero luego dije que la ardilla está llorando. Y dije... Te chilla la ardilla. ¿Cuándo te chilla la ardilla, Ricky? Pues es como... Dice ese del proverbio chino que te huele el sope. Que te huele el axil. ¿Cómo van, chicos? No, sí, sí. ¿Verdad que sí? Siguiente frase. The twenty has fallen on you. Ya te cayó el veinte. Ajá. ¡Oh! ¡Oh! Ya te cayó el veinte. Dícese de cuando estás pensando mucho en algo o te acuerdas de algo que necesitabas en ese momento saber. Cuando te das cuenta de algo, ¿no? Cuando te das cuenta de algo, dices, ¡ah, era esto! Exacto. ¿Es como del capiche o no capiche, no? Ah. Siguiente frase. ¡Qué barbaridad! Chúpale. ¡Salud, chicos! Que no se pierda el motivo. ¡Salud! Equipo rojo, equipo azul. Vamos perdiendo equipo azul. Here my pork rhymes crack. Here my pork rhymes crack. My pork. Dice aquí mi puerco. Mi chicharrón. Mi chicharrón. ¡Ay, mira! Sí, en Chile es ustedes. No, no, no. Yo creo que es la lita. No, no. Pruébalo solo, mira. Pruébalo solo. A ver. Aquí chicharrones truenan. My pork rhymes crack. ¿Qué significa, chicos? Si en un juego de póker tú vas ganando, tus chicharrones están truenando. Son los que truenan. Ahora no sé por qué se diga eso. Cuando un chicharrón truena, ¿qué tiene que ver con que tú seas el mejor? Siguiente frase. Tonight, Pancho shall die. Sí, pues sí. ¿Hoy cena, Pancho? ¿Hoy cómo pancha? Esta noche cena, Pancho. Esta... Ay, bueno, pero sí salen... Hoy cena, Pancho. Hoy cena, Pancho. Dícese de que hoy va a haber brinco. Hoy va a haber la cooperación. Es muy de mexicanos tratar de explicar una frase diciendo... El delicioso. Hoy toca el delicioso. Hoy toca el delicioso. Hoy cena, Pancho. The ball shall know. The ball shall know. The ball shall know. The ball shall know a todos. Sí, ¿eh? Pero es más como de niños. Exacto. Exactamente, más como de niños. Así es. Entonces, expliquen, porfa, en lo que nos enchilamos y regresamos. Va, tú. Ay, es que no sé de dónde viene lo de la bola, pero sepa la bola es cuando... Te preguntan algo que no sabes. Que no sabes. Yo creo que eso nada más lo inventó un niño para darle una connotación de rima a la frase. En vez de decir, ay, pues sepa, sepa la bola. Como para... No rima, ¿verdad? Es que yo siento que la frase pues fue así como que sepa la bola. Es que yo no comprendo por qué la bola tendría que saber algo. O quién es la bola. O quién es la bola en todo caso. Drop the soup. La salón. ¿Suelta la sopa? ¡Suelta la sopa! Suelta la sopa, sí. En lo que le explicamos, nos vamos a ver a enchilarse otra vez. ¡Suelta la sopa! Ah, pues sí, es prácticamente... Cuenta el chisme. Cuenta el chisme, dime lo que sabes. Eso es muy entre amigas de... Ya, a ver, nena, ya. Ayer te fuiste con el amigo. Suelta la sopa. ¡Exacto! Última, la penúltima. La penúltima, la penúltima. Ya, para acabar esta masacre, por favor. La que sigue es... You brought me in curve. You brought me in curve. You brought me... You brought me in curve. ¡Me da esta en curva! ¿En lo que se enchilan acá nuestros amigos del oeste? ¡Explain! Creo que es cuando no estás listo para hacer como una acción. Sí. Es cuando te agarran en curva. Sí, cuando... Bueno, así que iba a decir otra frase. Andas en la luna, entonces te agarran en curva. ¡Ay, no! Somos incomplicados. Porque, sí, o sea, yo ando chiflando en la loma. Yo ando chiflando en la loma, me agarran en curva. O sea, ando distraído y de repente me dicen, ¡Ey, George, me entendiste! Y yo así de, ¡Ah, ¿qué? Me agarraste en curva. La última y nos vamos. Se me traba la lengua, ¿no? Sí, no, es que ya no puedo. Hold on the stick. ¿Hold on the stick? Hold on the stick. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aguantaba. Sí, pero lo adivinaste después de los 5. No, no, es que... Dícese de aquel que... Aguántame tantito, ¿no? Espérame tantito. Espérame tantito. Ahorita te atiendo. Andale. Exactamente, ahorita te atiendo. Oigan. No están ustedes, ¿eh? Porque yo ya estoy bien enchilado. Sí, ¿qué te puedo decir? Siento las orejitas calientes. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente nos la pasamos genial. Más que nada para poder mostrar que a todos nos pasa. O sea, todos llegamos... Todos cuando apenas venimos decimos, claro, mi nivel de inglés es intermedio. Cuando llegas te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que tú piensas y todos vamos en ese proceso de ir aprendiendo con el acento, con la pronunciación que ya vieron que tampoco es la mejor, con el listening, el estar escuchando. ¿Puedes escuchar una palabra y tú piensas que es otra? Para mí fue un choque cultural fuertísimo el aprender el idioma porque yo llegué aquí sin saber una palabra. O sea, yo sabía cómo se decía amarillo, rojo, día, noche y los números del 1 al 10. Porque nunca me preocupé por aprenderlo. No sigan mis pasos, ustedes aprendanlo. Pero yo llego acá y el impacto fue tan fuerte que aprenderlo para mí fue todo un reto. O sea, fue un reto bastante grande porque tiene razón. Llegamos aquí y pensamos de, ah, traigo un inglés medio enseñado por la escuela, no sé, escuela de inglés o escuela a la que tú estuviste. Llegas aquí y te das cuenta que tu inglés sí es un inglés que te va a servir. Pero cuando te das cuenta que tienes que conversar con chinos, con asiáticos, con hindúes, con franceses, con personas que tienen otro idioma como primera lengua y que aparte adaptaron su propio acento con este nuevo idioma, es literalmente, ahora sí que traducir jeroglíficos en algunos momentos. Y a mí me pasó mucho en la escuela. Mis maestros eran asiáticos y yo les decía, discúlpame, pero no sé si estás hablando inglés, español, chino, mandarín. Y yo dije, es que no es posible que yo no entienda la clase, ¿no? Y voy a dirección de la universidad y digo, sabes que lo siento, maestra, pero no entiendo la clase de esta maestra y quiero ver si nos pueden cambiar de maestro. Y me dijo, el problema no es la maestra, a mí se le del problema es tú, porque tú eres el inmigrante que se tiene que adaptar al idioma y escuchar 100 acentos diferentes y tienes que desarrollar tu oído. Entonces me cayó un balde de agua fría y me di cuenta que es verdad. Y ahora tengo amigos hindúes, tengo amigos franceses que hablan inglés, tengo amigos, no sé, chinos que hablan inglés, tengo amigos japoneses que hablan inglés y a todos trato de entenderles. Entonces sí, es un reto, amigos, pero créanme que se sienten muy bien cuando logras entenderlo, es una satisfacción muy bonita. Es un proceso, ¿no, Diego? ¿A ti cómo te fue con esto de entender, de hablar? Bueno, yo llegué aquí a Canadá sin hablar nada de inglés. Y digo, bueno, yo conocía el inglés porque, pues, toda mi vida me la pasé en línea, ¿no? En internet, en, no sé, videojuegos, todas estas cosas. Pero yo no había de hablar porque nada más leía artículos, este, leía cosas, ¿no? Pero una vez que llegas aquí y en realidad tienes que hablar, es muy complicado. Se te traba muchísimo. Luego, es muy complicado porque tienes que traducir primero las cosas del español al inglés y después, entonces, como que te tardas mucho tiempo en decir las cosas que quieres. O a lo mejor no las dices de la mejor manera porque las estás pensando en español. Entonces, literalmente. Y las dices literalmente. Que fue este juego, justamente. Exactamente. No debe suceder. Cuando sabes inglés, te das cuenta que no puedes traducir literalmente las cosas. Acá tienen otro idioma. No hay, no tienen traducción. Sí, claro. O sea, es un esfuerzo mental que, o sea, termina rendidísimo, ¿no? Al final del día. Porque quieres decir una cosa y al mismo tiempo lo traduces y cuando lo dices, y a veces ni siquiera lo dices bien y te pones nervioso si lo dijiste, no lo dijiste, te entendió, no te entendió. Pero, pues, bueno, como dice Ari, todo es un proceso, ¿no? Pero se llega, se llega ahí. Sí, el tip súper importante, amigos, que vayan a venir a Canadá, Estados Unidos, o algún país donde se habla otro idioma, lo primero y lo más importante es socializar. Muchos llegan y dicen, es que ¿cómo voy a ser amigos si no conozco el idioma? Haz amigos para conocer el idioma. Si no haces amigos, entonces ¿cuándo lo vas a hablar, no? Claro. Qué mejor práctica que tú puedes tener. Y que no se rodeen tanto de personas que hablan su mismo idioma. Porque llegamos a Canadá y para sentirnos seguros, lo primero que hacemos es rodearnos de latinos, de mexicanos y todo. Y no practicamos nunca el inglés porque todo el tiempo estamos hablando de español. Sí. No digo, no digo a ti, ¿no? No, no, pero, o sea, hay que tener una variedad. Sí. Claro, sí, sí. Que no sea nada más tu único círculo, tu único núcleo. Porque lejos de ayudarte, te trabas tú solito. Entonces, mejor ábrete un poquito y, pues, conecta con otras culturas y hasta te sirve a ti, ¿no? Porque conoces tus culturas, sus formas de pensar, no sé, adquieres conocimientos de otros lados. Entonces, sí ayuda bastante. Perfecto. Oigan, por favor, George, repítenos tus redes sociales. Sabemos que todo el mundo te sigue, pero por cualquier respistado que ande por ahí, ¿dónde te encontramos? Pues en todas, ahora sí que en todas, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. En todo estoy como arroba soy George Cés. Perfecto. Chicos, muchas gracias. Estuvo muy divertido. Nos enchilamos. Los invitamos a que pasen al canal de George porque allá tenemos otra dinámica que no va a estar tan picante. Y nos vemos en el próximo video. A la próxima. Au revoir. Au revoir. Y recuerden que vida solamente hay una y tenemos que disfrutarla. Yo soy George Cés. Y yo soy Diego. Estamos en New Wins Mystery Canadá. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.